Música 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 Estoy viendo marrano Que pedo, que pedo What? Corre, no mires atrás No, no Carlos, Carlos Ayúdame, me quieren matar Carlos, ayúdame Me quieren matar, Carlos Me quieren matar, Carlos Me quieren matar, Carlos Ven, ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo Sus necesidades no son problema mio Ven conmigo, lo voy a lograr, lo voy a lograr Lo voy a lograr Nooo 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 Me metí a la alcantarilla Oh my god Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Quieres a botear? Y le dio Y yo Y lo poneste porque te llevas Oh my god, loco Yo, 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 yo Corre y corre de él como 20 minutos Diciéndole a Carlos Ven, ven conmigo, ven conmigo el botón Sí, sí, sí Y dije, pues ahí me quedo con ellos, ¿sabes? Oh my god, me persiguió un ratotote, ven